Un viaje desde el puerto de El Callao en el Perú hasta Cádiz en España en el siglo XVI era una travesía larga y complicada que podía tardar varios meses en completarse. El viaje no se hacía de manera directa, sino que involucraba varias etapas y la necesidad de transbordar en diferentes puertos. Primer tramo, El Callao a Panamá. El primer tramo del viaje consistía en navegar desde El Callao hasta Panamá por la costa del Pacífico. Este trayecto podía tardar entre 20 a 30 días, dependiendo de las condiciones climáticas y las corrientes. Segundo tramo, Cruce del Istmo de Panamá. Una vez en Panamá, la carga y los pasajeros tenían que cruzar el Istmo a través de caminos y ríos, un proceso que podía tomar varias semanas debido a las dificultades del terreno y las infraestructuras limitadas. Tercer tramo, Portobelo o Nombre de Dios a la Habana. Desde el lado atlántico del Istmo, los barcos zarpaban hacia el puerto de la Habana en Cuba, que solía ser una parada importante para reabastecimiento y reparación. Este trayecto podía tardar alrededor de 10 a 15 días. Cuarto tramo, La Habana a Cádiz. Finalmente, la última etapa del viaje era la travesía transatlántica desde La Habana hasta Cádiz, la cual podía durar entre 45 y 60 días, dependiendo de las corrientes, los vientos y las condiciones del mar. En total, considerando todas las etapas y posibles demoras, el viaje completo desde el Callao hasta Cádiz podía tomar en promedio entre 4 y 6 meses. Sin embargo, esto era en condiciones favorables. Factores como tormentas, ataques piratas, enfermedades a bordo y otros imprevistos podían extender significativamente la duración del viaje. Actualmente, unos siglos después, en el siglo XXI, viajar desde Lima, Callao en Perú, hasta Madrid en España, se hace en avión, y en vuelo directo tiene una duración de 11 y media horas. Hoy, la mitad de un día, antes unos 180 días. ¿Dicen que todo lo que imaginamos sucede se llegará a la teletransportación? Con teletransportación el viaje durará solo unos segundos.